Muy buenos días, tardes, noches amigos de Planeta Trading. ¿Cómo andan? Bueno, como saben estamos operando la cuenta de London Capital Group. Si todavía no tenés tu cuenta demo o tu cuenta real, si ya tenés experiencia en lo que es trading, te dejo en los comentarios abajo. En los detalles te pongo el enlace para que te puedas suscribir a través de mi nombre y puedas pertenecer a mi grupo de traders que va a hacer trading con esta cuenta. ¿Qué te ofrezco? Te ofrezco vivos una vez por semana. Vamos a estar haciendo vivos a través del canal para operando la plataforma y ahí te cuento un montón de cuestiones que tienen que ver con el trading. ¿Qué tener en cuenta? ¿Qué no tener en cuenta? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuándo es importante entrar en una operación? ¿Cuándo poner el stop? ¿Cómo seguir el stop? Bueno, infinidad de cosas que tengo para contarte y demás cosas y aparte te cuento que los que están a suscribir a través de la cuenta demo, hay una... London Capital Group a través de Tutores FX te da mucha información gratis. Porque lo que quiere hacer es que uno sepa hacer trading, no que me cuentas y tenga mucha prudencia, tenga manejo del riesgo y demás cosas para que vos vayas aprendiendo a hacer trading y puedas hacer unos pesitos extras con esto del day trading. Bueno, acá tenemos esta página que se llama Premium Tutores FX, pero en realidad vos puedes acceder con la demo, ya accedes al acceso gratis. Acá hay un vídeo informativo. ¿Y a qué accedes? Accedes a cursos gratis, ¿no? Por ejemplo, nociones básicas de trading, curso del MetaTrader 4, que es una de las plataformas que usan, hay otra que se llama... es otra plataforma de trading, hay dos. Introducción a la estrategia de trading, introducción a mercados globales, cursos, soportes de resistencia, cosas básicos, cursos de velas japonesas, tutoriales MT4 multilateral, multiterminal, vídeo tutoriales para plataforma LSG Trader, que es la otra plataforma, tenés MetaTrader 4 o LSG para aprender la plataforma, tenés trading en mercados financieros, vídeo tutorial de MetaTrader 4 para smartphone, o sea, lo podés hacer desde el smartphone, bajarte, eso lo tendría que revisar yo. Curso de análisis técnico, análisis fundamental, bueno, infinidad de estrategias, acciones, FSD, análisis técnico avanzado, bueno, hay varios cursos que podés hacer a través de los amigos de Tutores FX, ¿sí? Hay muchos, muchos cursos. ¿Qué tenés que hacer? Suscribirte a través del enlace que te pongo abajo, ¿sí? Y mandarme a través de las redes sociales, de forma privada, que te suscribiste, tu nombre, apellido y una dirección de email o un celular, así podemos estar en contacto. Y yo te doy acceso para que vos puedas pedir la cuenta Premium. Una vez que tenés la cuenta DEMO, podés acceder a algunos cursos gratis. Para acceder a la cuenta Premium tenés que tener una cuenta real, ¿sí? Y por lo menos fondear con 10 dólares. No más que eso, tenemos la alternativa, la verdad que muy generosa de parte de esta empresa, para que vos puedas acceder a más de 600 videos e incluso más de 100 libros. Acá tenemos, por ejemplo, bibliotecas y tenés varios si te interesa leer, ¿qué sé yo? Aprendiendo a decidir objetivamente trading en FX, el logo, bueno, niveles clave, estrategia de entrada y salida, ebook, nociones básicas del trading. Bueno, hay un montón y un montón de informaciones y pasos para ser rentable de mi amigo Sergio de Inversiones por el Mundo. Bueno, hay un montón de informaciones acá para que vos accedas. La idea es que vos puedas hoy por hoy acceder a información y a buena información para que puedas aprender a hacer trading. Bueno, acá te dejo. Estos son los links, pero entonces, primero, dale alta la cuenta demo para practicar, ¿sí? La cuenta real, abrila, hacer la transferencia de 10 dólares, cosa de que la tengas abierta y puedas empezar a tener conocimiento. Cuando accedes a los conocimientos a través de estos, vamos a hacer trading en vivo una vez por semana y también yo voy a dar cursos gratis, de acceso gratis, a los que se suscriban a través de mi enlace. Si ya estás suscrito en otro, no sé, hace 3 años que tenés el London Country y nunca la usaste, avísame, porque puedo hacer que te cambien y que puedas acceder al grupo nuestro donde vas a tener bastante información y principalmente, o sea, que vos accedas no solo a tener una cuenta, sino que accedas a toda una capacitación y un seguimiento para que vos aprendas a hacer trading. De nada sirve no tener esos conocimientos. Así que te mando un abrazo, suscríbete al canal, ponle la campanita, date de alta las cuentas y nos seguimos viendo con más capacitación. Vamos durante todo este año, vamos a ir haciendo cosas para que vos estés más seguro en tu operatoria, para que tengas una estrategia propia o puedas interpretar un sistema. Te mando un abrazo, cuídate.